Cada vez usamos más internet para realizar gestiones y las hacemos de manera natural. Queremos comprar algo, vamos a internet, lo compramos y también hace ya algún tiempo que se nos está advirtiendo que cada vez podemos utilizar más los servicios de internet, pues por ejemplo, para pedir nuestra cita médica, para realizar gestiones en el banco, en fin, que la sociedad ha hecho que cada día utilicemos mucho más los servicios online, los servicios en línea. Por supuesto que esto es una maravilla y como es lo utilizamos, sin embargo, siempre que hay una oportunidad para que un delincuente pueda actuar, lo va a hacer. Los delincuentes han visto que se puede también timar a las personas, ya no solo como antes, con el timo de la estampita que era fácil, ahora también lo pueden hacer a través de online, a través de internet y de las compras que realizamos. Hace unos días supimos, todos les contamos aquí, que desde la Policía Nacional de Alcázar de San Juan se está impartiendo clases o unos cursos o unas charlas sobre cómo actuar ante una, o percatarnos de que podemos estar siendo timados. Nosotros hemos querido invitar hoy a la persona que está impartiendo esas charlas para que nos cuente algo más acerca de la ciberseguridad, que es lo que queremos saber. Javier, bienvenido a este tiempo de noticias y vamos a hablarles a las personas que nos están viendo de cuáles son esos riesgos primeros que encontramos cuando utilizamos y manejamos internet y también, por supuesto, las soluciones. Muchas gracias por hacerme presente en este acto y, bueno, pues nada, intentaremos aquí dar un poco de luz a esas dudas y problemas que puedan surgir en la sociedad. Porque es así, los delincuentes se han dado cuenta que pueden acceder a nuestras cuentas, que pueden timarnos... Han aparecido los delincuentes también en la red, hace tiempo ya, ¿no? Pero ahora cada día más. Sí, la verdad es que con la etapa de la pandemia sí ha profilerado mucho más ese tipo de hecho delictivo. Aquí en Alcázar ha aumentado gran cantidad el porcentaje de fraude informático. Pero, bueno, tratamos que creemos desde la jefatura de la comisaría, como por parte de la jefatura de Seguridad Ciudadana y junto con la Delegación de Participación Ciudadana, que no es todo lo malo si tratamos de prevenir para que eso no suceda. ¿Y cómo sería esa prevención? ¿Cómo debemos estar alertas acerca de que esto que está pasando en mi teléfono es un tipo? Lo primero de todo, no hay que generar una alarma y estar obsesionados con ese concepto, pero sí es verdad que hay que estar precavidos, hay que estar en alerta. Si algo de un mensaje que se reciba en un email, en un WhatsApp, en un SMS del móvil, pues no se cuesta nada trabajar, si es de un banco, de una sucursal bancaria, llamar a tu persona de confianza del banco y decirle, oye, me habéis enviado este mensaje, necesitéis algo sobre mí, ellos te van a decir inmediatamente que no. Bueno, yo personalmente estoy cansado de recibir SMS del Santander y yo no soy cliente del Santander. Entonces, al igual que yo, cuando le llegan a personas más mayores, yo puedo estar más relacionado con este mundillo, pero cuando le llegan a personas mayores es normal que se preocupen, que puedan caer en ese, picar en ese concepto, picar en esa trampa, que al fin y al cabo es lo que es, y por eso, tratando de llamar a su banco, a su persona de confianza en el banco, en la sucursal, no pierden nada y seguramente lo agradecerán. Lo que pasa es que probablemente muchos de los que nos están viendo, Javier, están pensando, pero si es que ahora ya no me atienden en el banco, ¿cómo me pongo en contacto directamente con el banco? Bueno, sepan ustedes directamente que los bancos no mandan para que ustedes pinchen en azul porque no lo hacen, no lo hacen directamente. Si ven un mensaje así, no lo hagan. Y al día siguiente, y con tranquilidad, ya vayan al banco y pregunten. Porque es que es una de las cosas que estamos viviendo, esta sociedad, tras la pandemia, y es que ya cada día cuesta más contactar con los bancos, contactar también con organismos oficiales, porque Hacienda también se suele poner en contacto ya a través de un e-mail con nosotros y tampoco hay que pinchar. Así es. Ningún organismo autónomo y estatal te va a pedir documentación tuya, personal, a través de dispositivos electrónicos, ni por e-mail ni por SMS. Entonces, cuando se vea o se detecte que puede haber algún tipo de ese hecho, directamente descartar. Todos tenemos, si a lo mejor no tenemos la suficiente confianza y el banco no nos atiende en ese momento, como bien has dicho, que últimamente lo ponen muy difícil, pues no todos tenemos algún familiar que nos pueda ayudar en ese aspecto. Oye, como un hijo, un sobrino o sobrina, algún familiar cercano. Entonces, por comentárselo a ellos no se pierde nada. Porque estamos hablando de, casi siempre es un enlace para que tú pinches, el enlace viene en azul, además si, tú decías del Santander, pero a lo mejor si un cliente del Santander recibe algo que viene del Santander, pues como que tiene ganas de pinchar. No, nunca. Es así. No y nunca. Así es. Lo vuelvo a repetir, el banco no te va a pedir nunca datos personales tuyos a través de dispositivos electrónicos. Después está el comercio electrónico, ya no solo la comunicación con el banco, sino pues eso. Vemos una oferta e inmediatamente decimos, uy, esta oferta es maravillosa, me gustaría el comercio electrónico. Aquí también hay que tener ciertas precauciones, porque por aquí también nos pueden, pues eso, que paguemos algo que no recibamos nunca. Así es. Los mayores piratas informáticos o hackers informáticos, bueno, piratas informáticos porque en el hacker hay buenos y hay malos, pero los piratas informáticos son los mayores ingenieros sociales, es decir, son expertos en ingeniería social. Saben cómo ganarse la confianza de las personas, saben por dónde tienen que atacar a ciertas personas. Entonces, si tú durante un tiempo estás mirando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que te quieres comprar unas zapatillas de deporte, pues eso queda registrado en internet, en internet nada se borra. Aunque tú lo quieras borrar, nada se borra. Si tú durante un tiempo estás mirando ofertas de diversas zapatillas porque te gusta un modelo en concreto, eso queda registrado, los piratas informáticos, llamarlos de algún modo, eso lo ven y saben que si te llega una oferta muy sustancial de una rebaja importante, pues puedes picar. Te puede aparecer en un momento dado o te puede llegar a través, hay algo que se llama las cookies, que es el historial, por así decirlo, de nuestras visualizaciones en internet y te pueden ir saliendo cosas de ese tipo de objeto que estás mirando. ¿Qué pasa con esto? Eso se ve, te puede salir una oferta muy atractiva y tú ves la oportunidad que se acaba en 24 horas, tú pinchas, pagas y luego nunca llegan. Por eso, como bien has dicho antes, que antes de que empezáramos, nadie da duros a tres pesetas. Hay que tener cuidado con las ofertas, ya no solo también en las páginas web, sino en las páginas de segunda mano. Hay gente que se dedica a esto, su medio de subsistencia cree que es esto, igual que cualquier persona, un ingeniero se dedica a hacer lo suyo, un albañil a hacer lo suyo, estas personas se dedican a lo suyo, que es el delinquir. Has dicho una palabra que es cookies y ya que lo mencionas vamos a hablarlo porque también en esto hay que hablar. Siempre se te da la opción de acepto o rechazo cuando te aparece una cookie. Si rechazo se me va la página, aunque la haya elegido yo. Si le doy acepto, puedo continuar. Aquí también hay una trampa, porque es imposible que yo continúe en una página si rechazo las cookies. Vamos a ver, lo que sí está claro es que tú cuando entres a una página tienes que saber que esa página es segura. En todas las páginas tienen un protocolo de seguridad que aparece ahí arriba un candadito con la medida de seguridad que acabada en HTTPS, acabada en S quiere decir que es seguro, y eso te asegura que no estás en una página fraudulenta en la cual te puedan estafar. Entonces, tú puedes aceptar cookies, porque no. No, todas te van a pedir, de hecho creo que está por ley. Pero lo que sí te he de tener claro es que donde tú vayas a entrar es un entorno seguro, es un espacio seguro en el cual tú puedas hacer lo que vayas a hacer de forma segura. Ese es el truquito, el candadito. Y otra cosilla para acabar, Javier. Hay muchas personas que dicen, estoy en mi casa y de pronto estoy hablando con mi familia, que me apetecería comprarme, no sé, por poner un ejemplo, un barco. E inmediatamente, al cabo de 24 horas, me aparece una oferta con un barco. ¿Cómo es posible? ¿Es magia o qué es? Pues yo creo que magia no será. No será, son micrófonos, ¿verdad? Hay una cierta leyenda urbana, ¿no? De que se puede escuchar las conversaciones. Bueno, no sé, hoy en día tenemos muchos dispositivos electrónicos en casa, tenemos televisión inteligente, tenemos aparatos que les dices ponme un canal de radio y te lo ponen sin tú hacer nada. Entonces, todo eso ha venido para hacernos la vida más fácil, pero también tenemos que tener cuidado que a lo mejor se nos puede complicar. Insisto, no hace falta obsesionarse, pero sí estar precavidos, estar en alerta, por así decirlo. No vayas a tener dificultad por vivir, pero que sí se pueda tener esa cierta precaución, teniendo ciertos patrones de comportamiento, por así decirlo. Creo que nos has aclarado muchas cosas. Supongo que todos ustedes también van a tomar nota de lo que nos ha contado Javier, muy importante, los bancos no nos piden que marquemos ninguna ruta para ir a nada. Lo del candado es muy buena recomendación también. Busquemos siempre las páginas más o menos que usamos siempre de confianza. No tengamos miedo, pero sí estemos alerta. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros y decir a la gente que estamos en la Comisaría de Policía Nacional para lo que necesitéis, para cualquier duda, en cualquier momento. Nosotros estamos las 24 horas, así que si podemos ayudar, estamos para eso.